Hola que tal amigos de YouTube, soy yo su amigo Ángel Montiel Sean bienvenidos a un video muy muy especial para mi Porque el día de hoy tenemos el review Completamente en español Del Dian Cube de 42mm Ahí está, ahí está, sí, así es señores Dian Cube de 42mm Y es en una de las versiones más coquetas que existe en el mercado Que nada más y nada menos es la versión Colored Esta maravillosa versión que no tiene stickers Y a decir verdad es un video muy muy especial Ya que bueno, hace unos pocos días llegamos a más de 4.000 suscriptores 4.000 suscriptores Y el día de hoy el canal de Legan M10 cierra con 4.200 suscriptores Gracias por todo el apoyo y toda la confianza que le han dado a este canal de Speedcubing Desde su comienzo, hace ya unos cuantos años A decir verdad, ¿por qué estoy diciendo esto? ¿Por qué estoy diciendo que este video es especial? Bueno, tal vez muchos no lo sepan Pero el primer review que llevé a cabo en el canal de Legan M10 Fue el del Dian Colored, el del Dian Sanchi Colored Que fue de los primeros cubos que me compré Pero fue el primer cubo que subí al canal en un review completamente en español A partir de ese cubo surgió la gran colección que he llegado a juntar a lo largo de estos años Y después de claro, mucho trabajo y mucho esfuerzo Y pues es muy especial para mí Hoy llega este Dian Sanchi Colored De su versión mini Es una cosa muy coqueta que vamos a analizar en la versión en español Y bueno, la primer cosa que quiero que vean es que bueno Es realmente mini, es una cosa muy mini Tenemos aquí un 6x6 B-Cube al fondo Aquí tenemos un B-Cube 7x7 al fondo Vean el gran tamaño, la gran diferencia de tamaño Y el 8x8, pues bueno, le queda grandísimo Ese es como menos que su hijo Es así como un feto del 8x8 Una cosa de locos A decir verdad, lo quise comparar con los diferentes tamaños De los 3x3 tradicionales que existen en el mercado Este es un Fanchi Chuan Ren de 54.6 milímetros Podemos ver la clara diferencia de tamaño entre las dos piezas En realidad, 42 centímetros es un cubo real, realmente pequeño No es nada, nada extraño Y bueno, aquí tenemos ahora un Fanchi Chuan Ren de 57 milímetros Todavía más grande que la versión anterior Y vaya que lo superan bastante en tamaño Pero este pequeñín, este pequeño monstruo No tiene nada que pedirle a estos maravillosos cubos de velocidad Como es el Fanchi A decir verdad, estoy muy sorprendido Puesto que, a pesar de que es una versión mini De 42 milímetros Es una cosa, es una cosa muy coqueta Todo el diseño del mejor cubo del mundo Hasta hace unos cuantos años que es el Sanchi Todo el diseño, todo el poder, toda la gloria Viene incluido en este cubo En un tamaño tan pocket Como más no se puede O sea, no podían hacer más pequeño este cubo O a lo mejor sí A lo mejor sí, pero ya hubiera rayado en lo absurdo No, no me hubiera gustado más pequeño Claramente pues, sí Los Finger Tricks se complican bastante No es tan sencillo tener unos Finger Tricks tan sueltos Tan hábiles Como en el caso de uno de 57 milímetros Pero vaya que es una cosa, es una cosa muy muy bella Como pueden ver aquí la movilidad Pues sí me cuesta un poco de trabajo Vean cómo funcionan las M's Es una cosa, es una cosa de locos Es un gran cubo Vamos a analizar sus piezas internas Y les sigo contando por ahí una historia del Dian Sanchi Tenemos aquí las piezas del Dian Sanchi Mini Y bueno, vamos a verlas en High Fucking Definition Vemos aquí en la High Fucking Definition Esta cosa que me resulta guapísima Del Dian Sanchi de 42 milímetros En la cual a decir verdad Es una cosa muy graciosa y muy padre para mí Puesto que como pueden ver Es exactamente, exacta El mismo diseño de las piezas de un Dian Sanchi De tamaño normal, estándar De 57 milímetros Y es una cosa guapísima La verdad es que es una de las cosas que más me sorprendió Es muy difícil sacarle las piezas A desmontar al Dian Sanchi de 42 milímetros Ya que está muy apretado y pues las piezas son muy pequeñas Y se complica, se complica bastante sacarlas Vean esta tip art La pequeña tip art aquí viviente dentro del Dian Sanchi de 42 milímetros Con su tamaño reducido Y perfectamente adaptado a estas piezas Este maravilloso diseño de las piezas Para hacerlas de ese tamaño tan mini Aquí está la esquina Que respeta al 100% El diseño original del Dian Sanchi de 57 milímetros Y a decir verdad No me extraña para nada que Dian haga Este tipo de cosas Para mí esto es como un tributo Ya que sin lugar a dudas El Dian Sanchi es ácido Y será por mucho tiempo más El cubo más famoso y más productivo De la famosa marca Dian Y bueno, pienso que sacar una versión Colored Sacar una versión de 52 milímetros De 42 milímetros Con tanta detalle Con tanta esmero En el diseño de las piezas De hacerlo completamente igual al tamaño original Pienso que es como una especie de tributo Al cubo que le dio más significado a la marca Dian Ahí está el mini core También empequeñecido Al tamaño ideal para Para el ensable de este maravilloso cubo de Speed Y bueno, es una cosa maravillosa Tanto los colores del cubo originales Que sea un tipo Colored Todas las T-Parts adentro ahí están Perfectamente bien diseñadas Y por si faltara algo Este cubo es ajustable Completamente ajustable Al igual que el de 57 milímetros Y vaya Es una belleza Es una belleza Este cubo Dian Yo lo adquirí en Speedcubes México A un costo súper súper accesible Les voy a dejar el link de la tienda Aquí abajo en la parte de la descripción La tienda se llama Speedcubes México Y les recomiendo que compren sus cubos por ahí Pero bueno, vamos a ensamblar el Dian Sanchi de 42 milímetros Recuerden que les dejo la información en la parte de la descripción Y vamos con los comentarios finales Bueno, pues como lo dije Este review es algo muy muy especial para mí La verdad es una de las cosas más especiales Recordar aquel primer review que grabé con el Dian Sanchi De tamaño normal Igual una versión Colored Son recuerdos muy padres Que nos han llevado hasta el día de hoy Como pueden ver Pues el cubo respeta todas las características físicas Y de desempeño para Speed Solving Que la versión de 57 milímetros Tiene un corte de esquinas Casi a 45 grados Es hermoso Hermoso el corte de esquinas Que tiene a pesar del diseño en miniatura Que posee Tiene una gran velocidad Para el Speedcubing Una gran gran velocidad En serio, en serio no les miento Es un excelente cubo Es una excelente opción Para desestresarte Si vas en el micro, en el pecero Y aparte si te compras esta versión Que es Colored No tendrás que preocuparte por el desgaste Incluso cabe en la bolsa del pantalón Puedes guardarlo con toda la facilidad En la bolsa del pantalón Y nunca vas a perder los stickers Ni la calidad de un Dian Sanchi Es una gran opción Todas las capas M's Las capas externas Todo, todo le funciona Exactamente igual Que la versión de 57 milímetros Con la única diferencia De que el tamaño Pues obviamente Es mucho, mucho más reducido Espera nuevos videos De Speedcubing Cada semana Yo soy LeganM10 Gracias por seguir este canal No olvides darle Manita tronchada Aquí abajo Tronchada Abajo Aquí al video El like no cuesta Nada Y la suscripción Es completamente gratis Nos estamos viendo En los siguientes videos Chao Gracias por ver el video